¡Suscríbete al canal! ¡Bárbaro! O sea, a mí me gustó muchísimo, aparte porque vos sabés que entre la recitación y la expresión corporal, vos que estudiaste teatro, yo algo hice, tiene que haber una armonía, ¿no? Exacto. Y eso es lo que yo encontré en cada uno de los actores, sobre todo en Iliana Calabró. Mira, te lo veíamos recién. Para mí, expresivamente es espectacular. Tiene una armonía entre cómo habla, cómo camina, cómo se mueve. ¡Le encantó! ¡Le encantó! ¡Me encantó! Fundamentalmente me encantó. No, vos me escuchás. No, después hubo otros actores también, pero esa es la que más me impresionó, como el chico este que hace las mil caras, que no me acuerdo que es Platé. ¿Peter Alfonso? No, Freddy, con Freddy también estuvimos charlando. Pero ahora llegó el momento de presentar, porque él quedó fascinado con Iliana Calabró, pero llegó el momento de presentar a Flopi Tesauro, que también estuvo la obra, muy linda también, ¿o no? Sí. Muy linda, muy buena actriz, se estuvo presentando y estuvo siendo parte de esta gran comedia, así que la presentamos a ella ahora. Puedes presentarla, sí, porque otra que también hay que estudiarla muy bien cómo se mueve, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien, ¿te gustó? También, también. Bueno, así que escuchamos entonces a Flopi Tesauro acá en Arriba del Telar. ¿Estás donde le foraron a la maraca o me parece a mí? Sí. Estaba tocando la batería, ¿no? Ah, no, no, no parecía, no, no, como si realmente están sentados. ¿Quiénes somos ustedes? ¡Nosotros somos los técnicos de internet! ¡Y WIFI! ¿Y usted quién es? ¿Y ya solucionador del problema? Estamos en eso, pero como usted lo dice ni se presenta. ¿Quién es? El dueño de casa. Ah, perdón. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Ustedes los de internet? ¡Y WIFI! ¿Y qué hacen acá? Estamos por solucionar el problema, pero nos agarró un Dreddy Pass. ¿Por qué no aprovechen Dreddy Pass para trabajar? Bueno, eh, eh. Inútil. No, no, no. No será este nombre. Y seguimos con este éxito de Mansión Imposible, otra de las estrellas. ¿Qué tiene tu personaje para contarnos? Bueno, en principio feliz de estar acá en La Plata, trayendo esta gran comedia que es Mansión Imposible, con un elencazo, una gran producción. Yo me sumé a este proyecto que fue un éxito en Carlos Paz en este invierno. Así que disfrutando muchísimo de este éxito, de acompañar a grandes actores y actrices y llevando esta comedia que es un lujo por todo el país. Así que estamos haciendo esta gira nacional e internacional y la gente disfruta muchísimo. Y eso para nosotros es un placer como artista poder demostrar lo que uno viene haciendo arriba de un escenario. En este caso, mi personaje tiene que ver con la enfermera de esta mansión imposible, que en realidad no es una enfermera. No, es una mentira. Soy la amante del señor Emilio Dizzi, lo adelanto antes de que la vean. Ya arranca los enredos. Los enredos de estas comedias tan divertidas que la verdad que, bueno, él tiene que hacerme pasar por enfermera para que en la mansión nadie se entere de que tiene un amante. Así que es muy divertido. Y, bueno, yo sinceramente cuando arranqué con este reemplazo fue muy lindo porque cuando me convocaron yo estaba con otros proyectos en agenda y demás y dije, voy por esto, hago lo imposible para entrar a Mansión Imposible y cumplir con esta producción que trabajo cómoda. Así que está bueno. Y venir a La Plata a visitar también. A visitar, a estar arriba de este escenario. Es muy lindo. ¿Te gusta el teatro? Me encantó el teatro. Entré y justo estaba la señora de prensa y le dije, qué lindo este teatro. No, la verdad que es mi segunda gira. Yo hace ocho años que hago teatro, pero siempre hago Carlos Paz o, bueno, hice la apertura de temporada teatral de Colón, Entre Ríos. He estado en el reemplazo. ¿En serio? Sí, de Concepción. Muy bien, hemos ido. El reemplazo también en Mar del Plata hecho este verano, pero siempre hago lo que es temporada de verano y Calle Corrientes. Y en esta ocasión es mi segunda gira y a este teatro no había venido, así que disfrutándolo. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Es difícil sumarse a un elenco ya consagrado, así que ya estaban todos con sus personajes y estaban adaptados a cierta actriz. No, obviamente fue diferente porque, bueno, como en el lugar que yo estoy estaba la sueca que hablaba en otro idioma y que tenía los chistes pensados para ella. Tuvimos que buscarle la vuelta a este personaje para que tenga algo rico, porque había que hacer algo parecido. Y como insulta mucho a Emilio y demás, hubo que buscar una vuelta de rosca de mezclar. Yo la verdad que lo pensé desde este lugar y lo hablé con Carlos Olivieri, el director, y me dio el ok para mezclar el castellano con el inglés, que es el idioma que más sé. Y aparte son frases cortas, así que traté de amoldar ese personaje a mí. Obviamente no es lo mismo que si me hubiesen llamado a Flop y Tesouro para Mansión Imposible. Todo hubiese sido distinto y se hubiese buscado quizá, no sé si otro personaje, pero un personaje más amoldado a mí. Acá hubo que amoldarse mucho al que ya estaba impuesto. Pero el grupo no fue difícil, no fue difícil amoldarse porque al contrario, me recibieron con mucho amor y la verdad con mucha energía, porque con todos y cada uno de ellos ya había trabajado en nuestros proyectos, así que me amoldé rápido y disfruto tanto como ellos. No, no, y todos hablaron muy bien, así que hay buenas críticas. Así que vamos a estar viendo ahí detrás, adelante del escenario, vamos a estar mirando todo para mostrarle a la gente y no se lo vuelva a perder a la ópera, porque tiene muchos éxitos y capaz vuelven. No se lo tienen que perder porque somos ocho actores en escena, pero en realidad somos nueve, porque hay unos efectos especiales que la gente aplaude desde que llega hasta que se va y un animal que cobra vida, que es nuestra cebra, así que no se lo pueden perder. Qué buen adelanto, bueno, muchas gracias y bueno, te vamos a estar viendo. Beso grande y gracias a ustedes. Gracias, eh. Adiós. Adiós. Chau. ¡Mi novio, papá! ¡Mi novio es un viejo tú! ¡Fuera de esta casa! ¡Ay, pará, papá! ¿Te lo traste para presentarte? Ya me lo presentaste y cuando yo digo que no es no, cuando Isidro Casanova dice que no es no. Con mis alumnos de catequesis siempre, siempre repetimos la misma frase. No digáis no, di-si. ¡Di-si, me encanta! A mí también, Emilio, Dici es un fenómeno. Y nos seguimos desplazando por el Coliseo, es hermoso este teatro, estar acá arriba es increíble. Sí. Seguimos porque estuvo el tan esperado Peter Alfonso también charlando con nosotros, increíble lo que genera ese hombre. ¿Vos viste? Sí, sí, sobre todo en las chicas, ¿no? Sí, sobre todo en las chicas. Por supuesto, en las chicas también, chicos, están todos invitados a ser conmovidos por la belleza de Peter Alfonso. Creo que es también su simpatía. Pero bueno, cuando llegamos al Coliseo ya para cubrir lo que fue esta obra, estaban todas las chicas adolescentes espirándolos amotinadas en la puerta. Había mucha emoción. Regalos, entró lleno de regalos, de bombones. Bueno, nos contaba, Eliana, que ella ha gozado de esos regalos porque es muy generoso a Peter. Que también está en el bailando ahora. Exactamente. Está triunfando en el bailando, está preparando su casamiento, ya adelantó fecha. No lo sabíamos porque si no le hubiéramos preguntado un poco más al respecto. Pero bueno, sí nos contó todo sobre el personaje y sobre este desafío que fue en Mansión Imposible. ¿Lo vemos? Lo vemos, sí, dale. ¿Usted quién es? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo, pero mis amigos me dicen... Enzo. Y seguimos con Mansión Imposible y tenemos a Peter Alfonso. Escuchábamos los gritos, estábamos con Iliana justo. ¿Qué es este éxito? Que no te dejan ni entrar. No, por suerte. Bueno, muy agradecido. El año pasado no pudimos venir, íbamos a venir, al final no pudimos. Y bueno, es mi segunda vez en mi corta carrera que vengo acá a La Plata. Así que bueno, es un placer y es muy lindo el recibimiento de todas las chicas. Así que bueno, muy lindo. Estaban todas ahí esperando. Se escuchó un grito en la nota y dijimos... Sí, sí, por suerte sí. Bueno, uno está muy agradecido. Primero porque vengan, por los regalos. Y bueno, es una linda compañía. Bien, ¿qué tiene este personaje en esta obra? ¿A quién nos vas a traer? ¿Es un detective, puede ser? Sí, es un detective, pero muy ingenuo, muy infantil. Sí, es muy maduro y bueno, tiene de compañero a Diego Pérez, que él sí es como que lleva las riendas y es el adulto, por decirlo de alguna manera, de los dos y que tenemos que resolver un caso. Pero yo siempre estoy disperso, me encanta la casa. Bueno, tengo una interacción con la cebra que hay en la escenografía. Nos contaron que toma vida. Sí, sí, sí. Es difícil de explicarlo, ¿no? Pero uno cuando se lo ve va de menor a mayor y casi termina en un romance que tengo porque yo solo la veo a la cebra, así que es muy divertido. Las chicas quieren ser cebra. Sí, sí, sí. Me tengo la remera de la cebra, todo. Así que sí, pero bueno, es muy divertido. Y bueno, es una comedia que ya funcionó durante toda la temporada en Carlos Paz, en la gira que estamos ya pasando la mitad de la gira y la cebra es un punto muy divertido que la gente se divierte mucho. Un punto clave. Y bueno, todo este éxito que tiene Mansión Imposible, vos además estás bailando. ¿Cómo se hace con las dos cosas? Estaba recién ahí ensayando Michael Jackson en camarín, haciendo los pasos recién, recién. Y bueno, sí, en todos los ratitos que tengo tiro los pasos, veo el video. Ahora que me voy, bueno, estamos en Saladillo, en Junín, el fin, me llevo el video y estoy solo. Me voy a un gimnasio o algo y solito ensayo. Pero bueno, lleva su tiempo el bailando, pero bueno, lo disfruto mucho y bueno. Y se pueden las dos cosas. Sí, por ahora sí. Es complicado porque se puede. ¿A qué crees vos que se debe el éxito que tiene hoy Mansión Imposible? ¿Cuál es la particularidad de esta obra? Además de la cebra. Sí, no, bueno, me parece que el elenco, la foto ya del elenco es muy atractivo, sobre todo con Emilio, Iliano, Freddy, o Pérez, todo, Virginia, Floppy ahora, Mónica Fleirman, todas las fotos ya es muy atractivo. Y después es una comedia que más allá de lo que tienen todas las comedias, que es el humor de los chistes, estas cosas del efecto visual, una cosa que se cae, la cebra y otras muchas cosas más. Pero sobre todo somos muy obsesivos, somos como, bueno, yo sobre todo, que además soy productor de televisión, entonces no queremos tiempos muertos. Es como, papá, papá, que no pare nunca, que la gente no tenga un descanso y está muy bien aceitada y bueno, va a mil por hora. Dos mil por hora. Multifacético, para cerrar, ¿podrías elegir hoy por hoy actor, bailarín, productor? ¿Con qué te quedás? ¿O es todo junto? No, todo, todo, me divierte hacer todo, estar acá, bueno, en el teatro le he tomado el gustito y me encanta y ya estamos preparando la del año que viene, cuando puedo o me sale el productor de adentro y bueno, lo que menos sé hacer es bailar por ahí de todas las cosas, pero bueno, trato de zafarla. Y las fans ayudan muchísimo. Sí, obvio, sí, sin eso sería muy difícil. Bueno, te decimos muchos éxitos y te vamos a estar viendo también. Bueno, muchas gracias y ojalá que lo disfruten. Bueno, muchas gracias.